de Iowa. Ella es una investigadora de mucho tiempo y sus publicaciones giran en torno, sus investigaciones, sus publicaciones giran en torno al conocimiento y la memoria histórica de las comunidades nativas del México colonial. Entonces ese es el espacio que ella trabaja, el México colonial, y justamente de ese espacio se va a referir ella ahora en su presentación. La profesora ha sido ganadora de diversos premios gracias a su trabajo y que tiene que ver mucho sobre las reflexiones sobre el mundo letrado indígena. Entonces como este seminario ha intentado poner el ojo sobre eso, sobre esos documentos, sobre esos pensadores, escritores indígenas en la colonia, entonces pues quién mejor que ella para que nos hable de ese periodo y de su mirada sobre los intelectuales indígenas, en este caso del México colonial. Entonces los dejo con ella y seguro que va a ser muy grato esta conversación en la noche de hoy. Muchísimas gracias Paula y les agradezco a los que organizaron y los que están aquí presentes. Yo preparé una grabación de la ponencia que van a pasar en un minutito, pero brevemente les digo que lo que trato ahí es el tema de la revisión de la representación de la conquista de México en la publicación de Gómara de la conquista. Y sobre todo en los ejemplos de dos letrados indígenas del siglo XVII de México, de Fernando de Alvarez y Xochitl y Chimapain. Entonces este en unos segunditos es el tema de la ponencia, pero dura menos de media hora, así que va a haber mucho tiempo para hablar y conversar, dialogar después. Gracias. José Eduardo, creo que ya es buen momento. Gracias. 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 Antes que nada, les quiero agradecer a los que organizaron este seminario y el equipo de apoyo. Han montado una serie de pláticas extraordinarias. La verdad es un ejemplo magistral de utilizar por el bien este momento de crisis durante la pandemia. Todos buscamos más contacto con otros con otros y gracias a su Facebook y YouTube. Lo podemos lograr en nuestras pantallas. Yo les hablo hoy desde la Universidad de Iowa en el estado de Iowa. Unas tres horas al oeste de Chicago. Y reconozco durante esta semana de reconocimiento del impacto de la colonización europea que esta institución ocupa tierra indígena de la cual fueron desposeídos los de varios naciones, incluyendo los Miskuaqui, los Ojiwe y los Dakota. 2019 representó el quincentenario de la llegada de Hernando Cortés a la tierra firme. Y 2021 va a representar el quincentenario de la caída de la gran ciudad de México, Tenochtitlán. Esta temporada de aniversarios provoca reflexión necesaria en cuanto al impacto de los eventos de hace casi de hace cinco siglos y también las múltiples maneras en que se han tratado las historias. Esta intervención mía propone explorar la postura analítica y retórica de dos intelectuales indígenas de Nueva España frente a la narrativa de la conquista de Anahuac. Don Fernando de Alba Isisotl, descendiente de nobles indígenas y colonos españoles, se dedicaba a la historia de sus antepasados de la ciudad de Texcoco. Don Domingo de San Antón Muñoz, Chimapaín Cuotlebanitzin, era historiador náhuatl del pueblo de Amecamecan en la provincia de Chalco. Escribió historias y anales, mayormente en náhuatl, sobre el Valle de México. Los dos letrados trataron el tema de la conquista, basándose en una variedad de fuentes orales y escritas. En esta charla me enfoco en un aspecto curioso de sus historias, la manera en que los dos presentan una revisión de un texto español canónico, Historia de las Indias y Conquista de México, de 1552, de Francisco López de Gómara. A pesar de ser censurado, el libro sí circuló y llegó hasta las manos de los dos letrados indígenas. Alba Isisotl, después de denunciar la historia de Gómara por errores graves, empleaba la narrativa de Gómara en su propia escritura de la conquista. Chimapaín escribió una versión revisada del texto de Gómara, agregando y corrigiendo detalles. En los dos casos, la intertextualidad que notamos es compleja. Chimapaín y Alba Isisotl logran insertar un conocimiento de la historia náhuatl en la representación de la conquista, a la vez que siguen las pautas historiográficas establecidas por Gómara. Hernando Cortés, su biografía, logros, comportamiento, es el enfoque de conquista de México. Y Gómara establece el heroísmo del conquistador en términos de la conquista espiritual y la conquista militar. Al releer la historia de Gómara y las revisiones de Alba Isisotl y Chimapaín, vemos dos trayectorias en cuanto a la temprana mitología de los fundadores del virgenato. Una que se arraiga en los héroes españoles y otra que se arraiga en los héroes antiguos. Se sabía que Chimapaín hizo una copia de Conquista de México. En el siglo XIX, Carlos María de Bustamante publicó una edición llena de fallas de este texto. Pero en 1986, la historiadora Susan Schroeder se enterró de un manuscrito, una copia hecha en el siglo XVIII por el anticuario italiano Lorenzo Putturini Benaducci, del manuscrito de Chimapaín. Schroeder, con un equipo, preparó y publicó una edición de la revisión de Chimapaín de Conquista de México, primero en traducción al inglés como Chimapaín Conquest de 2010 y después en español como Chimapaín y la Conquista de México de 2012. Chimapaín trabajaba durante décadas, comenzando a los 14 años, en la ermita de San Antonio Abad en Cholo, el lugar de encuentro de Moquezuma y Cortés. Piensan algunos que es por medio de esta conexión que Chimapaín se interesó en la historia de Gómara. El letrado de Chalco escribió historias y anales enfocados en su tierra natal, basándose en la lectura de textos pictográficos y alfabéticos en náhuatl y español. Pero casi todas esas escrituras eran del náhuatl. La revisión que hizo de Gómara, sin embargo, está en español. El manuscrito lleva un título que borra la autoría de Gómara. La Conquista de México, compuesta por don Domingo de San Antón Muñón Cuauhtliwanitzin. Sin embargo, está claro desde la primera oración que lo que presenta Chimapaín es una copia de Gómara con unas revisiones reveladoras. Saltando la introducción que se encuentra en Conquista de México, comienza Chimapaín con casi las mismas palabras que encontramos en Gómara. He indicado aquí en otras partes a las palabras agregadas o cambiadas en amarillo. Año de 1485, siendo reyes de Castilla y Aragón los católicos don Fernando y doña Isabel. Nació Fernando Cortés en la ciudad de Medellín, provincia de Extremadura. Su padre se llamó Martín Cortés de Morroy y su madre, doña Catalina Pizarro Altamirano. Los cambios iniciales hechos por Chimapaín se limitan a precisar que Medellín es ciudad en la provincia de Extremadura. La mayoría de las intervenciones por parte de Chimapaín parecen ser de menor grado y se enfocan en los nahuas, aclaraciones de nombre, lugar, etc. Pero algo como el Quijote, de Pierre Menard, de Borges, la copia es rica en sí por el mero hecho de haber sido preparado en contexto distinto. En este caso por un letrado indígena. Y así la resonancia en el texto es distinto a lo original. Y en los momentos cuando la voz de Chimapaín sale de manera clara es impactante. Por ejemplo, uno de los pasajes que revela más la intervención por parte de Chimapaín es en el capítulo 194. Como vino Cortés a España. En 1528 Cortés regresó a España para negociar títulos y privilegios y le acompañaban conquistadores españoles y también indígenas nobles de Nueva España. Dice Gómara, aquí las palabras de él, trajo consigo a Gonzalo de Sandoval, Andrés de Tapia y otros conquistadores de los más principales y honrados. Luego, sigue el historiador español con una lista breve de nativos. Chimapaín logra ampliar bastante esta lista agregando nombres, títulos y detalles sobre los nahuas que viajaron a España. Los cuales aparecen otra vez en amor. Comenzamos esta oración con palabra de Gómara, trajo. Y luego seguimos con estas modificaciones de Chimapaín. Estas modificaciones siguen aún más, pero les doy nada más una idea aquí. Algo que notar es que estos nombres no son nombres incluidos en el texto de Gómara. Chimapaín nota más nobles distintos de linajes y afiliados con varios altes nahuas, incluyendo México Tenochtitlán, Tlatelolco y Tlalmaralco en la provincia de Chalco. Al resaltar los nombres, al nombrar estos hombres, Chimapaín los inserta en la historia. Sus intervenciones en el texto de Gómara podrían parecer ligeras modificaciones, pero señalan una perspectiva nahuas frente a los eventos de la conquista y la representación de ella que se presentaba en Conquista de México. La copia de este texto que preparó Chimapaín complica la representación de la conquista. Un letrado indígena logró leer este texto prohibido y lo copió, modificándolo y adaptándolo de manera sutil, pero significante. Sobrevivieron los indígenas y sobrevivió su historia. En el caso de Fernando de Alba y Cisocchi, el autor enfatiza en el prólogo de su obra maestra, La historia de la nación chichimeca, que él es punto de transmisión entre la comunidad indígena y la comunidad hispana, y que su narrativa se construye a base de fuentes y materiales nativos. Dice él en el prólogo, como vemos aquí. Considerando la variedad y contrarios pareceres de los autores que han tratado las historias de esta nueva España. No he querido seguir a ninguno de ellos y así me aproveché de las pinturas y caracteres que son con que están escritas y memorizadas sus historias. Por haberse pintado al tiempo y cuando sucedieron las cosas acaecidas y de los cantos con que las observaban, autores muy graves en su modo y ciencia y facultad. Según Alba y Cisocchi, su narrativa dependía de fuentes indígenas. Y de eso no hay duda. Hasta dice él mismo que hay una distinción entre los historiadores que representan la historia española y la historia que escribe él a base de fuentes nativas. Por ejemplo, en el capítulo 90 de la historia de la nación chichimeca, dice que Gómara y Antonio de Herrera, Juan de Torquemada y Hernando Cortés presentan según él las cosas de nuestros españoles. Mientras que él representa otra perspectiva. Dice, todo lo más que he escrito y adelante escribir es según las relaciones y pinturas que escribieron los señores naturales. Sin embargo, está claro que no solo consultaba las historias españolas, sino que también tomaba prestados pasajes enteros de dichas historias. El capítulo 77 de la historia de la nación chichimeca, el cual marca el comienzo de la narrativa de la llegada de Cortés y la conquista de Anáhuac. De la misma manera que el pasaje de Gómara marca el comienzo de la narrativa de la conquista. En el capítulo 77 de Albaís y Xochitl, él presenta a Hernando Cortés de una manera muy semejante a lo que se encuentra en Gómara. Con una excepción. Y esta excepción otra vez indicada en amarillo. Siendo, dice, reyes de Castilla y Aragón los católicos Don Fernando y Doña Isabel, nació Fernando Cortés en la vida de Medellín en la Extremadura. Entre paréntesis y como atrás queda referido. Luego sigue en el año de 1485. Sus padres fueron Martín Cortés y Doña Catalina Pizarro Altamirano. Lo que escribe Albaís y Xochitl es, hasta este punto, una versión ligeramente modificada del texto de Gómara. Pero hay una diferencia clave. La frase entre paréntesis y como atrás queda referido es de Albaís y Xochitl y es significativa. En un capítulo anterior, el capítulo 69, titulado que trata en qué año y tiempo nació el valerosísimo infante Isisochitl y las cosas que hizo en su niñez y poericia. Alba y Xochitl escribe del nacimiento del valerosísimo infante Isisochitl. Su tocayo y antepasado Isisochitl se alió con Cortés y le acompañaba en la guerra y la evangelización. Isisochitl, después de bautizarse, tomó el nombre de su padrino y se nombró Don Fernando Cortés Isisochitl. Nació en 1500, el mismo año que el nacimiento de Carlos V. Y según Alba y Xochitl, pues ambos fueron instrumento principal para ampliar y dilatar la santa fe católica. Cortés nació en 1485, 15 años antes de Isisochitl y Carlos V. Y en el mismo año que el hereje Martín Lutero. Alba y Xisochitl aquí juega con una serie de asociaciones y connotaciones. Isisochitl más Carlos V. y fe católica. Luego, en segundo lugar, Cortés y Martín Lutero. Isisochitl está alejado de Lutero y del lado de los buenos, o sea, los católicos. Cuando Alba y Xisochitl interrumpe el pasaje sobre el nacimiento de Cortés, un pasaje sacado de Gómara con una referencia y como atrás queda referido, a este pasaje anterior establece una conexión íntima entre Isisochitl y Carlos V. El autor claramente agrupa su tocayo no solo con Carlos V, sino también con el proyecto evangélico encabezado por Cortés. Alba y Xisochitl reescribe el heroísmo de Cortés y para él va acompañado por el heroísmo de Isisochitl. En otro texto de Alba y Xisochitl que narra los eventos de la conquista, la decimatercia relación del compendio histórico del reino de Texcoco, titulado de la venida de los españoles y principio de la ley evangélica, Alba y Xisochitl dice de Isisochitl, siendo este príncipe el mayor y más leal amigo que tuvo Cortés en esta tierra que después de Dios con su ayuda y favor se ganó. Isisochitl es, en esta versión, el aliado después de Dios, más importante de Cortés. Luego dice Alba y Xisochitl que le espanta el hecho de que Cortés no haya mencionado a su antepasado. Como dice, no dio noticia de él y de sus hazañas y heroicos hechos. El hecho de que Isisochitl se ha desaparecido de la narrativa dominante le preocupa mucho a Alba y Xisochitl. El autor explica que parte de su proyecto historiográfico es reconocer y busca reconocimiento por los actos de sus antepasados y la modificación que hace Alba y Xisochitl en su reescritura del pasaje de Gómara afloja la preeminencia de Cortés como figura destinada a llevar la fe católica a la Nueva España. Estuvo, según Alba y Xisochitl, desde el comienzo su antepasado, el príncipe Isisochitl. En el capítulo 101 de Historia de la nación chichimeca, Alba y Xisochitl narra el viaje que hicieron Cortés e Isisochitl a Texcoco. Dice el autor basándose en textos nativos que Isisochitl les tuvo que convencer a los líderes de Chalco de no resistir a Cortés. Dice él, según las relaciones y pinturas de la provincia de Chalco, parece que los señores y principales de ella, que eran Omakatzin, Iskawetzin, Nequametzin, Quetzalcoatzin, Tizlaltzin, Yaushukatzin y otros, se juntaron y trataron de lo que se debía hacer en razón de si recibirían de paz a Cortés y a los suyos. O si juntarían sus gentes a favor de los mexicanos. Los señores, dice Alba y Xisochitl, enviaron embajadores a Texcoco para que Xisochitl los informara de lo que debían hacer. Y lo que les dice es eso, que de ninguna manera levantasen armas contra Cortés y sus compañeros, porque sería muy gran mengua y afrenta de su provincia, sino que antes procurasen el bien y favor de los cristianos y que si quietasen todos y de paz recibiesen la santa fe católica. El resultado, dice Alba y Xisochitl, es que los señores de Chalco enviaron otros mensajeros a Cortés, dándosele por sus amigos. El énfasis aquí es en recibir en paz la santa fe católica. Y así subraya Alba y Xisochitl el papel de su antepasado y Xisochitl en la introducción y la fundación de la ley evangélica. El manuscrito original de la historia de la nación chichimeca, que ahora se encuentra como parte del Códice Chimapain en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, después de haber pasado siglo y medio en la colección de la sociedad bíblica en Inglaterra, se acaba a media frase. En la última escena, Isisochitl está al lado de Cortés en medio de una batalla en Tenochtitlán. Siguiendo, dicen, el alcance tras los enemigos por la calle, adelante hasta llegar a otra puente que tenían alzada, aunque con harta dificultad pasaron los nuestros de la otra parte, ganando otra albarrada que tenían los enemigos para la defensa, durando más de dos horas el combate, y que por las azoteas tiraban y ahí terminan. En su edición de las obras completas de Alba Isisochitl, Edmundo O'Gorman conjeturó en una nota de pie de página que puede suponerse que el autor lo concluyó. Para preparar su excelente edición, O'Gorman consultaba copias del siglo XVIII del manuscrito original, el cual en los años 70 se encontraba, sin que se supiera, en Inglaterra. Pero el manuscrito original no tiene fin. ¿Es porque no logró terminar la obra o no pudo terminar la obra? El proyecto de Alba Isisochitl era presentar de manera legible la historia nativa de Anáhuac con un enfoque micropatriótico en el Altepec de Texcoco. En la historia de la nación chichimeca, cuando llegan los españoles en el capítulo 77, está claro que Alba Isisochitl dependía de fuentes indígenas y también europeas. Me pregunto si al final le costaba demasiado lograr juntar estas narrativas. Narrar la conquista es complicado, aún con 500 años de distancia. Y llegar a una narrativa coherente que también responde a todas las perspectivas relevantes era y todavía es un reto tremendo. El mero hecho de nombrar es complejo. Muchos ahora cuestionan la aplicación del término conquista con el cargo de dominación total que lleva y que no capta la complejidad de los hechos históricos. Algunos sugieren que lo que debemos usar en realidad es guerra, que fue una serie de guerras, o invasión que sin duda era. Y si empleamos invasión o guerra, pues cambiamos el enfoque y el punto de vista. De manera sutil pero insistente, la revisión que hizo Chimampain de Gómara subraya la presencia indígena y amplía la representación de la historia de los eventos. Mientras que la narrativa que encontramos en los textos de Alba y Cisóchitl cortece directamente la narrativa tradicional y dominante vista en Gómara. Alba y Cisóchitl incorpora pasajes de la historia de Gómara, pero a la vez comenta estos pasajes y les da otro toque distinto. Cuando en Gómara el gran héroe es Cortés, en la versión de Alba y Cisóchitl, Cortés no hubiera podido lograr lo que logró sin el apoyo y la amistad de Cisóchitl. En discursos narrativos de la conquista, mitificación y emergencia, publicado originalmente en 1983, después en 1988 y más recientemente en 2008 con el nuevo título El Segundo Descubrimiento, Beatriz Pastor identificó elementos clave de las cartas de Cortés que representan el proceso automitificador y Pastor identifica varias vertientes de este proceso. Dice, no se concreta pues en la mitificación de la realidad, como es el caso con Colón, sino en la del conquistador, su acción y su proyecto. Pastor anuncia en el prólogo que su estudio no incluye textos indígenas. Sin embargo, las observaciones y categorías analíticas que estableció Pastor se pueden aplicar al cuerpos expandido de textos escritos desde la perspectiva indígena, como los de Alba Isisóchitl y Chimampain, en el tipo de análisis que hace Pastor. Y con esta nueva lente, enfocándonos en los intelectuales indígenas y las perspectivas que brindan, se logra una revisión fundamental de la historia y la representación de las figuras históricas. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Amber, por la conferencia. Creo que está muy claro su punto. Y bueno, yo quisiera comentar algunas cosas que me parecieron realmente muy interesantes de la ponencia, pero además porque yo, a diferencia de los que la escucharon ahora, tuve el tiempo de leérmela. Entonces, seguramente eso le da a uno una distancia y una manera de preguntarle a los textos de otra forma. Entonces, en el trabajo que la profesora nos presentó ahora, Letrados Indígenas y la Revisión de la Conquista de México, yo creo que resaltan varias cosas sobre la metodología y sobre la importancia de hacer este tipo de trabajos, me parece a mí. Por un lado, justamente la revisión de uno de los textos canónicos de la narrativa, ¿no? De esa primera narrativa de la Conquista de México, que en estos trabajos que la profesora compara, pues nos dejan ver lo que ella dice, todas esas introducciones de historia náhuatl que se van escuchando en esos relatos, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante porque a veces, sobre todo en estos periodos tempranos de la colonia y en estos periodos de conquista, hay dos desafíos para el historiador, o dos ventajas hasta cierto punto. La primera, las fuentes tempranas nos dejan ver cómo era ese mundo prehispánico de manera un poco menos filtrada, ¿no? Entonces, por eso es el valor también de estos trabajos de los primeros años de la Conquista, porque todavía se puede sentir mucho como esa organización social, ese mundo indígena prehispánico, ¿no? Entonces, por un lado eso. Pero me parece que lo que hace la profesora Amber es una cosa de mucho valor para la historia, porque además nos permite encontrar justamente esos hilos en los textos que a veces aparecen muy invisibles, ¿no? Y yo creo que justamente en estos días que hemos logrado juntar historiadores y gente que viene desde la literatura, creo que estos son los matrimonios efectivos que estas dos ciencias han logrado hacer. Es decir, cómo hemos aprendido los historiadores, ¿cierto? A leer a contrapelo, a situar los textos de una manera distinta, porque son enseñanzas que vienen del mundo de la literatura, ¿no? De cómo se hace la crítica literaria, cómo se lee entre líneas. Entonces, estos son aprendizajes centrales para el historiador de la historia colonial, sobre todo porque casi no tenemos textos escritos propiamente por indígenas, porque muchas veces lo que tenemos son ciertos destellos, ciertas frases, ciertos momentos en el que se nota la presencia del indígena escribiendo y esa lectura, más, digamos, sospechando un poco más, le permite al historiador entrar en otras dimensiones del texto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un trabajo muy interesante, recobrar esas voces indígenas a través de la comparación de dos textos, ¿no? Y, digamos, del uso clásico del historiador de comparar las fuentes, porque finalmente ese es el trabajo, ¿no? Es decir, fijarse en una versión, fijarse en la otra y a veces en detalles que parecen bastante sin sentido o no parecen demasiado interesantes, justamente ahí es que el historiador encuentra la riqueza, ¿no? Como en esas pequeñas cosas que la profesora encuentra y que logra rastrear seguramente, porque tiene ese buen ojo para encontrar esas dos versiones y esas dos posiciones que los textos van revelando poco a poco, ¿no? La otra cosa que me pareció súper interesante del trabajo es toda esa lucha por la construcción de una mitología temprana de los héroes españoles y nativos, ¿no? Es decir, cómo desde el principio también hay una apuesta de los dos lados de construir los héroes de la conquista, ¿no? Es decir, quiénes son esas personas, qué atributos tienen y además porque creo que recurre como a uno de los hitos de la humanidad que es la construcción de mitologías, ¿no? Es decir, la construcción de narrativa, la construcción de relatos que van dándole forma a esos héroes o los antihéroes, ¿no es cierto? Y cómo en estos dos textos o en los textos que se comparan aquí unos escritos desde la mirada española y los otros desde la mirada indígena se logra resaltar esos héroes que van surgiendo de un lado y otro, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se van generando esas disputas sobre los personajes, ¿no? Y cómo eso tiene un valor tan importante. O sea, no son cualquier lucha. Es una lucha por quién es el importante, a quién recordamos, cómo lo nombramos, qué acciones heroicas hizo, ¿no? Es una cosa muy importante en ese sentido. Y además eso nos muestra que desde el principio la voz indígena estuvo allí. Es decir, cuando ellos recrean, renombran, llenan de detalles el relato de Francisco López de Gomara, lo que hacen es darle ese sentido y posicionar, ¿cierto?, a los héroes náhuatl también en ese relato, ¿no? O sea, que ellos no vayan a pasar inadvertidos, que ellos deben quedar inscritos y que ellos deben quedar también en los libros para uso de la memoria, ¿no? Para que no se pierdan sus nombres y sus acciones. Entonces, eso también me parece una cosa muy, muy interesante. Yo creo que sería una cosa de explorar muchísimo más toda esta lógica de la mitología, incluso comparada con el siglo XVIII, por ejemplo. No sé, pensando en los Andes, también toda la mitología y toda la construcción de la iconografía también, por ejemplo, que se hace de los incas. Y es decir, hay también como el gran famoso texto de la lucha de las imágenes, ¿no? Es decir, aunque estas son imágenes escritas, ¿cómo se van generando esos grandes nombres, no? Bueno, otra cosa que me pareció muy interesante son los permisos de la ficción. Me parece que eso es una cosa muy, muy, muy chévere que tienen los textos coloniales y es cómo se juntan cosas que parecían inauditas. Es decir, Carlos V, Lutero y el mismo Itzilo Sotzil, cómo se juntan los, cómo logran un relato juntarlos a los tres, aunque no necesariamente estaban conectados, pero yo creo que son los usos que tiene la ficción también en la historia, ¿no? Y cómo esos usos de la ficción crean relatos, crean narrativas y crean narrativas que le dan sentido a los pueblos, ¿no? Para nosotros, digamos, esto es un gran pecado ahora como historiadores porque supuestamente no trabajamos sobre las ficciones. Aunque todos sabemos que hasta un cierto punto nuestros trabajos tienen mucho de eso porque no logramos comprender en totalidad los periodos del pasado y muchas de nuestras interpretaciones pueden estar basadas también en ilusión, ¿no? Pero digamos que este uso muy de la colonia de juntar, de armar un origen familiar, de probar quién era usted en el sitio que ocupa, es decir, toda esa posibilidad en la ficción que en los relatos coloniales y en los documentos aparece con mucha frecuencia, ¿no? Y cómo aquí se juntan, además, no cualquier hecho, o sea, el nacimiento de Carlos V y además esta referencia a Lutero y al protestantismo, es decir, como ese guiño a que en América se va a hacer una verdadera evangelización y además acuérdense ustedes que el descubrimiento o la llegada de los españoles a América se junta, ¿no? Con este periodo muy álgido de la historia religiosa europea, entonces no es cualquier momento el que se juega además en el momento de ese momento del siglo XV o el primer periodo del siglo XVI. Entonces, ahora, esta ficción que se construye también se basa en detalles y nombres, ¿no? Eso me parece muy bello, o sea, cómo ellos lo van completando, ¿no? Cómo van completando esa ficción, pero también es una ficción anclada en un relato cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se juegan en esos dos sentidos? Y aquí para... Una cosa que igual me pareció, me parece fascinante es que el descubrimiento de América plantea de todos modos otra forma de demostrar la verdad. Es decir, América hace que lo válido en América sea que yo lo he visto con mis propios ojos, ¿cierto? Yo he viajado a esa tierra, ¿no? Como las crónicas, ¿no es cierto? Que dicen, no, a mí no me lo dijeron de oídas, yo estuve, yo probé el plátano, yo probé la papa, yo probé la piña, o sea, yo probé... O sea, es decir, la validez de que yo estuve en ese momento ahí, ¿no? Entonces, me parece que estos relatos también tienen un poco de eso, es decir, de que la verdad no la vamos a probar ahora solamente citando a Cicerón, Aristóteles, a Platón, no solamente la vamos a probar usando los recursos retóricos latinos, griegos, sino que la verdad también procede de lo que han visto los ojos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes remesones que tiene el que aparezca un nuevo mundo, porque es un nuevo mundo en el que el valor de la verdad se basa mucho en el testigo de esa verdad, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un poco de esto en estos relatos, ¿no? En la fuerza que tiene haber sido parte de ese momento, ¿no? No estoy citando a los clásicos, yo estoy hablando de un hecho que he podido constatar, ¿no? Y cómo eso va a articular después pues la ciencia moderna también, ¿no? O sea, cómo eso luego alimentará también otra manera de probar la verdad en la ciencia. Bueno, dejo por ahí, yo solo quería que la profesora Amber nos pudiera ampliar un par de cosas, quizás si es posible, primero sobre la metodología, o sea, que nos cuente cómo lo hace, cómo lo construye, ¿cierto? Porque me parece que para la gente que se está formando y para la gente que lleva mucho tiempo en esto, siempre saber la manera como otros lo hacen es una cosa muy valiosa para los demás. La segunda cosa es si hasta cierto, hasta si en cierto punto se puede encontrar una historiografía o una manera de pensar la historia desde lo indígena, ¿no? O sea, no sé si de para tanto, digamos, esta lectura contrapelo y uno pudiera encontrar una manera de historiar, ¿no? Al modo indígena o no, o simplemente es simplemente una mejora, un acomodo al modo de pensar el tiempo, de pensar el pasado, de pensar los hechos al modo ibérico, ¿no? No sé, no sé si es posible eso, pero bueno, porque finalmente, pues a uno le encantaría encontrar que existiera una historiografía, ¿cierto? Una manera de relatar la historia al estilo prehispánico, ¿no? Y si es que de algún modo lo lográramos, lo lográramos capturar en los documentos, en los textos que tenemos. Y la tercera cosa es que al final y al principio de la conferencia se hablaba de que estas narrativas en las que se cuela la historia indígena complejizan la narración sobre la conquista, ¿no es cierto? La complejizan porque nos muestran también otras voces, otros hechos, otros protagonistas de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso que nos ampliara un poquito, ¿cómo piensa usted que complejiza, que se complejiza este relato, sobre todo de un periodo, como muy bien usted lo decía hace un rato, tan controversial, incluso en la manera de nombrarlo, de explicarlo, y más ahora, pues, que nunca, en la que tenemos todos unos debates, incluso sobre las estatuas de los reyes católicos, y en fin, de todas estas figuras de colonizadores en América, y cómo intentamos nosotros rehacer ese relato desde lo contemporáneo, sigue siendo un tema de hoy en día, ¿no? Eso, me quedo por ahí. Muchísimas gracias, Paula, y gracias por resumir unos de los temas que quería tratar en esta ponencia breve, e intento no tardarme mucho en contestar para dar tiempo para más conversación, pero me parece que has planteado elementos importantes para seguir en cuanto a esta intervención mía, pero también el tema en general, y la cuestión de metodología para mí tiene que ver, bueno, tiene que ver también con la cuestión de fuentes, y de la manera de construir las preguntas que informan nuestra investigación. Para mí, la frontera entre historia y literatura, sobre todo en esta época, es una frontera que se mueve mucho, y a veces ni está ahí. Yo creo que los que estudian estos textos desde una perspectiva más literaria, tienen que estar también en diálogo con los historiadores, y como acabas de decir, los historiadores creo también han sacado algo útil de estas lecturas cuidadosas que hacemos en la literatura, de sacar estos pasajes y tratar de rendir algo nuevo de los textos mismos. entonces hay una dependencia entre sí en estos dos campos. Y en términos de la metodología, yo también trabajo con manuscritos, trabajo en archivo, intento buscar material nuevo. en el caso de Alba Isis Ochil, he trabajado con sus textos autógrafos que se descubrieron en los años 80 en Inglaterra, y este trabajo informa luego las lecturas que se intentan hacer, pero otra vez, creo que tiene que ver mucho con la cuestión de fuentes, porque en cuanto al último punto que mencionaste, este momento que estamos experimentando ahora, este momento de reflexión, no solo en Estados Unidos, sino creo en muchas partes, nos hace pensar en la historia, pero también en las fuentes que usamos para entender la historia, y figuras como Chimapain, Albaicí Sotchudl, Muñoz Camargo, otros que mencionaron el trabajo de Sahagún y los colegiales con el Códice Florentino, hay un corpus muy importante en México que nos ofrece una manera de ver otras perspectivas, y eso sí es trabajo muy importante y trabajo relevante ahora, creo, ¿no? Entonces, la cuestión de metodología creo tiene que ver también con este momento, hay yo trabajo textos viejos, difíciles de leer muchas veces, pero estos textos pueden ayudar creo a informar las conversaciones que tenemos con los estudiantes, con los jóvenes, con los colegas, conversaciones importantes de hoy en día. la historia indígena es una pregunta interesante, ¿no? Si existe o no. Desde mi perspectiva, sin duda, sin duda, no hay duda en cuanto a eso, los textos mayormente que tenemos son textos coloniales, son textos mediados por esta experiencia, pero eso no quiere decir que no son textos indígenas, y ahí es donde tenemos que pensar con cuidado en cuanto a esta cuestión de la perspectiva, ¿no? Y Chimapain, por ejemplo, escribió la mayor parte de su obra en Nahuatl, es escritor Nahuatl, ¿no? Alba Isi Sochel escribió en español, era castizo, o sea, ni era mestizo, era castizo, sin embargo, su intento, su proyecto era presentar la historia de Texcoco y utilizando, utilizando fuentes indígenas, fuentes orales, fuentes pictográficas, ¿no? Así que desde mi perspectiva, por lo menos, sí que hay historia indígena, pero siempre tenemos que situar con cuidado los textos que estamos viendo. Hubo otra cosa también. No te escucho, no te escucho. también te preguntaba, porque igual uno de los puntos de la conferencia era mostrar hasta qué punto se complejiza el relato de la conquista con eso, ¿no? ¿Cómo ves ese punto? Bueno, entonces, brevemente para dar espacio por si hay más y si no podemos seguir más con eso, ¿no? pero la idea es ampliar, es ampliar, ampliar las perspectivas, ampliar las fuentes, ampliar el tratamiento de los eventos y de los personajes para ver que hubo otras experiencias que se documentaron, que se registraron, que no desaparecieron. esencialmente es eso. Muy bien. Bueno, profesor, le voy a leer algunas preguntas que nos han llegado a través de Facebook y de YouTube. Entonces, bueno, muchos saludos, muchos agradecimientos de personas en distintos lados del mundo que nos están viendo ahora y que la están saludando. Bueno, voy a leer unos comentarios de la profesora Rocío Quispiagnoli que nos está viendo y bueno, dice a ella algunas cosas. Dice que la escritura de la historia como de los textos de ficción es una representación hecha con intenciones y agendas. Claro, por supuesto, también hay algo que mirar ahí. También nos dice que cabe aclarar que el quehacer de los analistas de la textualidad y de la discursividad y la naturaleza interdisciplinaria de nuestro trabajo, quizás si podríamos un poquito ahondar en ese punto. Y el trabajo que también es importante de la textura del texto, dice ella valga la redundancia, o sea, cuál es el sabor de ese texto que se está analizando, ¿no? El contexto de producción, su circulación, el consumo, quizás alargándole un poco acá lo que dice la profesora Rocío Quisbe, quizás interesante eso, porque además también cuál fue el circuito de estos documentos, de estos textos, ¿no? Cómo circularon en el tiempo también, qué tanto eco tuvieron. Bueno, y en el otro lado, en Facebook, nos están diciendo, bueno, alguien nos pregunta, Ernesto Che Guevara que todas las noches nos acompaña, es un fan destacado aquí del evento, dice que hasta qué punto en la época colonial se aplicaría el término de eurocentrismo, dice él, o sea, que si es posible usar ese término o no. Y dice, con la conquista española de Tenochtitlán, se podría decir que el inicio de América Latina, se podría decir que es el inicio de América Latina con el resto del mundo, o sea, el inicio de la globalización en términos culturales y económicos, o sea, que si nos da para pensar en ese sentido. Julieta Quiñones nos dice que le parece muy interesante cómo el relato cambia y hasta en las formas más sutiles y cómo el papel necesario de los indígenas, cómo se nota en eso el papel central que tuvieron los actores indígenas que acompañaron a Cortés, o sea, cómo también se revelan esas luces ahí. Y dice que pues le parece una revisión muy novedosa y su pregunta entonces es que estos actores tuvieron cierto rechazo dentro de sus comunidades, es decir, estos indígenas letrados, cierto, o eran considerados como mediadores, ¿no? Cómo las comunidades los consideraban. Esas cosas tenemos por ahora. Bien, bien, entonces, tenemos poco tiempo pero intento rápidamente ampliar un poco estos puntos y hay puntos de contacto, creo, entre los comentarios y las preguntas que nos han dado. En cuanto a la cuestión de la circulación, y eso a lo mejor me parece una pregunta fascinante, pensar en la caída de Tenochtitlán como el comienzo de Latinoamérica o como el comienzo de la globalización, ¿no? Si uno tiene que escoger y yo no necesariamente creo en los binarios, pero si uno tiene que escoger, yo creo que para estos actores, para estos escritores, era más bien el comienzo de un proceso más global. se insertaban en discursos, en circuitos que cruzaban el Atlántico, que los metían dentro de un sistema más global, un sistema basado en la fe católica, como el vínculo más importante. En cuanto a la circulación de los textos y las posiciones y el posicionamiento, podemos decir, también de estos dos escritores, es un poco diferente en los dos casos, ¿no? Alba Isisotl sí era una figura que ocupaba puestos dentro del gobierno colonial y él también pertenecía a una familia que mantenía un casicasco, o sea, una familia que mantenía un nivel de poder y estatus durante por lo menos los primeros siglos de la colonia. No era el caso con Chimantáin, él sí llevaba el don por la nobleza de la familia, pero en términos de su experiencia más inmediata, no tenía esta posición. Así que la idea, la imagen en realidad es que Chimantáin estaba escribiendo solito, o sea, que no necesariamente andaba en una comunidad de letrados intelectuales, mientras que Alba y Sancho sí ocupaba un lugar diferente dentro de la sociedad. Eso impacta de alguna manera la circulación de sus obras, pero en algún momento eran contemporáneos, nacieron esencialmente en el mismo año, no hay indicación de que se conocían, pero en algún momento sus obras sí se juntaron y se juntaron en una colección que llegó a las manos de Carlos de Sigüenta y Góngora, el crigoyo del siglo 17, y desde ahí entraron estos textos de varias maneras que se puede explicar en otro momento en el discurso criollo. Así que hay un circuito aquí de su trabajo intelectual y su impacto en el discurso criollo importante que notar. Pero como digo, durante la vida eran figuras con posiciones algo distintas. En cuanto al eurocentrismo en este momento, también es muy buena pregunta, es interesante pensar porque ahí tenemos que pensar en las posibilidades de imaginar el posicionamiento de uno en la Ciudad de México en el siglo 17. En parte para tener algún impacto se tenía que insertar en un discurso católico y muchas veces un discurso hispano. Pero si se consideraba eso eurocéntrico en la manera que entendemos este término hoy en día, a diferencia de algo no, una experiencia no impactada por Europa, eso eso sí es complicado y no sé, yo creo que tendríamos que pensar con mucho cuidado en la manera en que uno se podía entenderse en el siglo 17 en la Ciudad de México como intelectual, como letrado y todo lo que implicaba eso. ¿Hubo uno más? A ver, o fue todo, no quiero cortarle a nadie. No, ahí está y tal vez tenemos unos minutitos más y no sé, me quedó me quedé pensando en la circulación de los libros y el impacto a largo plazo que tuvieron, o sea, qué interesante es ese curso, porque a veces la gente no necesariamente sus obras son entendidas en su tiempo, son tan valiosas en su tiempo, pero a la larga fue una producción que impactó en un discurso siglos después, ¿no? Exacto, entonces ahí la cuestión de agenda que mencionó Rocío también entra aquí, ¿no? Porque una cosa es pensar en la agenda de Alba Isis Ocho, por ejemplo, y sí que sus textos son pragmáticos en muchos sentidos, ¿no? Él como miembro de una familia de caciques con esta posición que querían mantener, buscaba representar la historia de su familia de una tal manera, pero estas historias también se reinterpretaban en otras décadas, en otros siglos, de otras maneras, cuando se leen desde otras ópticas, ¿no? Pensando en Sigüenza y Góngora, otros criollos, y en realidad hasta hoy en día, ¿no? Nesawakoyo es, es, es una, tiene una presencia muy importante hasta hoy en día en México, en parte por el trabajo de Alba Isisotl, por, por su proyecto de subrayar, enfatizar toda la historia de su familia. Entonces, entonces, sí, es, hay, hay muchos ángulos, ¿no? Hay muchos ángulos. En cuanto a, a la circulación material, eso también nos da entrada a pensar en, en estas figuras. Estos manuscritos que, que estaban en, en, Inglaterra, pertenecían a la sociedad bíblica, hasta 2014, hace seis años, ¿no? México los, los, llevó de nuevo a, a, a su casa y, 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 este proceso de, de haber sido perdidos y luego encontrados, es, es un proceso fascinante en sí. Llegaron a estar en, en Inglaterra porque fueron intercambiados por, a, una colección de Biblias. Entonces, y, y luego pasaron mucho tiempo fuera, fuera de los ojos de los investigadores que, que más tenían interés en su contenido. Entonces, esta cuestión de la circulación material tiene que ver también, creo, con, con, con estas cuestiones del impacto y el legado de estos textos y estas figuras también. Bueno, fascinante, fascinante, además la, casi que historiar el libro ya era, era todo un recorrido muy interesante sobre sus circuitos, ¿no? Y sus, y sus, sus, el destino que tuvo, el recorrido que ha tenido a lo largo del tiempo. Bueno, profesora, no queda más que agradecerle, ha sido una gran noche la que hemos tenido hoy, un cierre fantástico de, de, de este jueves de, de conferencias. Muchas gracias, muchas gracias por, 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 por haber asistido, por haber querido compartir el trabajo que hace y, y bueno, que otros, que otras voces la escuchen y, y bueno, muchas gracias. Recuerden que mañana tenemos el último día, ya es el cierre del evento, tenemos las tres conferencias finales en los mismos horarios, a las tres de la tarde, a las cinco y a las siete de la noche en horario de Bogotá y Lima. Entonces, los esperamos mañana y bueno, muy buenas noches y de nuevo muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.